Salve María, les habla el Padre Roberto Merizalde en el primer día de la novena, Nuestra Señora de Fátima. Yo quería que me acompañen a meditar un poquito. ¿Qué importancia tiene Fátima? Han pasado 103 años y nos paga de hablarse cada día más y más y más. ¿Por qué? Mire, yo les cuento lo siguiente. La Virgen se manifiesta de las maneras más sorprendentes. Es una maneras más. Y se aparece, contagia, estimula, anima de variadas, muy variadas, pero con profundidades diferentes. Entonces, mire, les cuento unos casos que les va a gustar. Mire, por ejemplo, una aparición personal. Cuenta la historia, una cosa muy bonita, que San Bernardo de Claraval, quien era supeamente mariano, fue el que compuso la salve y el acordados también. Estaba San Bernardo pasando por un corredor de un monasterio. Y él siempre tenía la costumbre de hacer una pequeña reverencia delante de la imagen de Nuestra Señora, decir, Salve María. Entonces hizo tal cual, apareció delante de la Virgen, Salve María. Y ella le respondió, Salve Bernardo. Es una aparición personal lindísima, súper increíble, pero no deja de ser una gracia personal. Hay otras apariciones que son más amplias, pero también se mantienen en un lugar circunscrito. Por ejemplo, en España hay una cantidad de casos sorprendentísimos de imágenes que fueron escondidas cuando la invasión de los musulmanes las iban a destrozar, las iban a hacer papilla, las escondieron y después, cuando comenzaba la reconquista, aparecía la imagen haciendo un milagro y confortando la fe. Eran apariciones locales. Está Santa María de la Cabeza, en Jaén, está Nuestra Señora de la Modena, en Madrid. Hay una cantidad de imágenes así. Va a ser una gracia localizada. También hay algunas que ya, algunas apariciones que son un poquito más amplias y que quieren perdurar establemente por mucho tiempo y, atención, hacer un santuario. Entonces pide la Virgen al vidente, que muchas veces es muy humilde, le dice, hijo mío, hija mía, quiero que construyan aquí en mi iglesia un santuario y donde yo sea mi heredad aquí. Y prometo muchas bendiciones y gracias. Son enormes las cantidades, los santuarios así. Enormes, 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 enormes. Paso al siguiente, al siguiente punto. Hay apariciones con iglesia y con misión. Les cuento la misión aquí muy interesante. Un señor de Guadalupe, en México, con una aparición personal, más con una misión especial. Pidió que se construyese una iglesia. Y ya fue San Juan Diego, ante el obispo de México, y le pidió que le construyan la iglesia. Y ahí, a partir de ahí, han pasado casi 500 años. Hasta hoy, los americanos son católicos. Los aztecas, que tenían costumbres impresionantemente violentas, hasta hoy son católicos. Inclusive, las sectas no entran bien ahí. Porque, cuidado con ofender a nuestro señor. La Guadalupe, sagrada. Otro caso de aparición con santuario. Tenemos en Lourdes, aparición, santuario, misión. Y lo tenemos en Lourdes. Nuestra señora se le apareció a la Bernadita Subirius. Y le pidió también que construyera un santuario. Y en ese santuario, derramaría grasas enormes. Ella descubrió la fuente, que fue la indicación de Nuestra Señora. Y ya han pasado cientos y tantos años. Y hasta hoy, continúa aquel santuario, aquellos milagros. Sobre todo en la Francia atea y durísima aquel entonces. Más llegamos al final, a aparición, a veces con santuarios, sin santuario. Más que misión propiamente, tiene una profecía. Hay varias apariciones así, con profecía. A veces con secretos, y ni siquiera, no siempre desvelados. La media milagrosa, se trata de la Subirius en Francia. La Salette también en Francia. A Maximiliano y Melania. En Lourdes también hay un secreto y un mensaje. Muchas veces esos secretos y esos mensajes son unas previsiones proféticas localizadas. Nuestra Señora, en la media milagrosa, avisó. Va a haber en la calamidad y hasta el obispo de París va a ser muerto o asesinado. Sucedió. Va a ser una profecía concreta en un lugar determinado. Por fin llegamos a Fátima. ¿Qué es el misterio que tiene Fátima? Tiene varios casos el misterio de Fátima. Varios. Primero, son tres pastorcitos en Portugal. Tres pastorcitos totalmente ignorantes, inmodestos. No saben ni leer ni escribir, no saben ni leer ni rezar Rosario. Y un señor, él sabrá de Rusia. Rusia esparcirá sus errores por el mundo. ¿Quién es esa señora tan brava, tan furiosa? ¿Quién será esa señora? Rusia esparcirá sus errores por el mundo. Promoviendo guerras y persiguiendo a la iglesia. Yo no he comprendido absolutamente nada. Entonces, aquí está el punto. Es un mensaje profético, también con Basílica, perfecto. Es un mensaje profético para los siglos venideros. Cuanto más tiempo pasa, el mensaje de Fátima, que no es muy conocido, se hace cada día más y más y más actual. Cualquiera diría, ciento o tres años, ya se acabó. Mil novecientos diecisiete, dos mil veinte. Ah, se acabó, se olvidó. No, señor. Hay un misterio sobre la tercera parte del secreto. Hay un misterio sobre la primera parte del secreto. La segunda parte del secreto. Y hay misterios en Fátima. Y que Fátima es una luz que marca el futuro. Así como los navegantes en el mar, en alta mar, se llevan por las estrellas. Fátima es la estrella de la navegación del siglo XX. Y atención, Fátima es la estrella de la navegación del siglo XXI. ¡Ay, padre! Estamos llenos de tragedias y de angustias. No sabemos qué va a pasar. Y mira la estrella y quedará sereno. Pierda la estrella y quedará angustiado. Continuamos meditando como siendo el rey santo. ¡Salve María!